No se informó hoy sobre lo de la mina porque se está haciendo una consulta con los padres, digo con los familiares de los mineros atrapados. Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Entonces, hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento, entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos. Entonces, si ellos autorizan y se toma una decisión, mañana informamos, si no se puede mañana, ha pasado mañana, pero estamos cuidando eso, o sea, no tomar nosotros las decisiones sin consultar a los familiares.